El piso es el que buscábamos, tanto en mi piel, pesando tanto espacio de mi anatomía y nada no perdía, me tenís que aceptar, hoy pierdo a la reina, mis fantasías El piso es el que buscábamos, tanto en mi piel, pesando tanto espacio de mi anatomía y nada no perdía, me tenís que aceptar, hoy pierdo a la reina, mis fantasías y nada no perdía, me tenís que aceptar, hoy pierdo a la reina, mis fantasías y nada no perdía, me tenís que aceptar, hoy pierdo a la reina, mis fantasías y nada no perdía, me tenés que aceptar, hoy pierdo a la reina, mis fantasías y nada no perdía, me tenés que aceptar, hoy pierdo a la reina, mis fantasías y nada no perdía, me tenés que aceptar, hoy pierdo a la reina, mis fantasías ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!